Bueno, vamos a ver qué pasa puntualmente en Londres, allí en el Reino Unido. Débora Frasino ya es una amiga de la casa de Canal 26 y una amiga nuestra y una amiga mía. Débora, ¿cómo te va? Hola Héctor, buen día, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Buen día, buenas tardes, buenas noches, no sé qué. No, yo todavía no dormía, así que para mí sigue siendo la noche del viernes todavía. Pero para vos en la mañana del sábado ya amaneció, ¿no? Sí, mirá, no sé si se llega a ver, pero se está de día y se ve el solcito que se está asomando. Así que eso indica que vamos a tener por lo menos a la mañana buen día. Sí, tiene mejor clima ahora, ¿no? Y ahora se está poniendo un poquito mejor, estamos teniendo temperaturas de 12 grados, no puntualmente hoy, hoy hace 5, ahora, pero se espera como una ola de calor, lo que llaman acá para la semana que viene, con temperaturas de 21, 22 grados. ¿Eso es tu casa? ¿Es como un jardín, como un patio que tenés? Está buenísimo, lo tenés con unas lamparitas, ¿no? ¿Qué tenés ahí de fondo? Sí, le ponemos sondas, sí, tengo, bueno, ahí por atrás está la manguera, tengo luces colgadas a los costados. Sí, sí, por suerte, cosa que no es fácil conseguir en Londres, casa con jardín, por suerte la tengo. Lo disfruto bastante en el verano. Qué bueno, qué bueno. Che, primero quiero hablar del coronavirus, después relajamos un poco, pero contame cómo está la situación hoy, porque esto que hablábamos, que poníamos en el informe, la guerra también, en este caso por las vacunas, las idas y vueltas, las protestas también que hubo en los últimos días. ¿Cómo está la situación hoy en Londres? Bueno, hoy en Londres estamos casi con 6.000 casos, empezaron a aumentar otra vez un poquitito, hasta hace unos días atrás estábamos con 5.000 casos nuevos, hoy arrancamos con 6.000. El programa de vacunación se sigue llevando a cabo, yo creo que Reino Unido se está manejando de una manera muy ellos, como muy perfeccionista, como muy planeado. Yo siempre estoy chequeando, hay una aplicación que es una calculadora para ver cuándo te puedes vacunar, y por ahora siempre se sigue manteniendo la misma fecha, que es para abril aproximadamente, que me tocaría vacunarme a mí. Vos entrás en abril como persona que se puede vacunar, ¿qué criterios se usan? ¿Qué criterios tiene eso? Y lo están haciendo por edad, ahora por ejemplo están vacunando a las personas de 50 años, y dice que adelante mía hay 10 millones de personas para ser vacunadas, y obviamente siempre esto lo que son pacientes de riesgo, y los que trabajan con cuidados de personas, digamos, o el NHS, o si cuidas personas mayores, esas sí están dentro, digamos, de lo que pueden ser vacunados. Pero se estima que para junio, julio, ya todos tengamos la dosis, la segunda dosis ya puesta. ¿Qué se habla, por ejemplo, en tu caso particular? Digo, estás, como vos decís, chequeando en esa app, cuándo te toca es abril, o sea, falta nada, ya en este mes que viene vas a estar vacunada, y digamos, ¿qué te genera a vos el hecho de saber que vas a estar vacunada? ¿Qué sensación te queda o te deja esto de estar tan cerca ya al momento en que te vacunen? ¿Y qué se habla también ahí? Digo, la pregunta más concreta es, ¿una vez vacunada volvés a la vida normal? Bueno, están como armando muchas cosas, están hablando mucho los ministros todos por el tema de que quieren, primero, empezar a hacer como este, como pasaporte, digamos, de vacunación, en donde puedas llegar a tener cierta libertad, ya sea para viajar o, bueno, para entrar a ciertos lugares. Y, bueno, también el hecho, digamos, de al recibir la vacuna, como en mi caso puede llegar a ser cierta tranquilidad. Yo no trabajo ni en escuelas, ni con cuidados de mayores, ni nada. Pero, bueno, te da como cierto alivio sabiendo que las futuras condiciones para hacer ciertas cosas van a ser esas, como tenés que tener la vacuna sí o sí. Por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Dónde te van a obligar o te van a exigir excluyentemente estar vacunado? Y ahora se está rumoreando primero que para aquellas personas que estén vacunadas van a tener cierta libertad de poder viajar, de salir, y quizás que la cuarentena sea menos, y siempre presentando el PCR y todo. También se estuvo hablando, como estas últimas semanas, de todo lo que sea eventos para ingreso a pubs, bares, y eso es como, es una cultura entrar a un bar. Entonces es como que te da cierta, aclaro, acá están todos desesperados para que abran los bares y poder salir a tomar, y más con el clima que se está viniendo ahora. Entonces eso como que te puede llegar a dar cierta tranquilidad, porque es como se van a empezar a manejar a partir de ahora. En toda la zona, ¿no? En todo el Reino Unido, en la cultura de bares, de pubs, es mucho más que el simple hecho de ir a tomar algo, ¿no? Hay un hecho cultural, artístico, social, mucho más importante que en este lado del mundo. Sí, sí, están desesperados. O sea, no es mentira. Están desesperados para que abran los bares y poder salir a tomar. ¿Vos decías recién que ahora, para ingresar, por ejemplo, a un pub londinense, los amantes de la música tienen como muy la imagen de esos pubs londinenses, ¿no? Te van a exigir un PCR. Vamos a compartir un informe que habla de esto, es este informe de hace unas horas nada más, y seguimos charlando con vos. Dale. El gobierno británico analiza la posibilidad de que los pubs puedan exigir a los clientes un certificado de vacunación para poder entrar en el local, según admitió el primer ministro Boris Johnson ante una comisión parlamentaria. Según medios locales, una fuente del gobierno reveló que también se está estudiando la opción de permitir a los ciudadanos mostrar un resultado negativo de un test de COVID-19 para poder disfrutar de sus locales. La posibilidad de recurrir a este tipo de documentos se planteó el pasado miércoles durante una sesión mantenida por la llamada Comisión Parlamentaria de Enlaces, de la que este jueves se hace eco la prensa nacional, en un momento en que empiezan a relajarse las medidas de restricción. La idea de exigir a los clientes de pubs un certificado en el que demuestren que ya han sido vacunados surgió cuando el también diputado conservador William Graham preguntó a Johnson si esos documentos eran compatibles con una sociedad libre como la británica. En concreto, se inquirió sobre la posibilidad de que ciudadanos normales vayan a un pub, a lo que el premier respondió que se trata del tipo de asuntos que tal vez tenga que resolver el dueño del local a nivel individual. Por su parte, la consejera delegada del organismo hotelero UK Hospitality, Kate Nichols, consideró que es crucial que visitar un pub u otros lugares de hostelería no se sometan a un certificado de vacunación obligatorio. Bueno, mucho de esto no vamos a poder agregar porque ya lo dice el informe, pero yo me quiero quedar con los pubs, porque si podés Fer, le digo a nuestro director, ponenos las imágenes recién que pusimos del informe de los pubs, me contás que tienen los pubs londinenses, vos que sos argentina viviendo allá y me imagino que ya hiciste tu propia guía turística de pubs, ¿no? Ya hiciste tu recorrido. Sí, bueno, primero son muy económicos y muy accesibles, entonces es como, no es imposible de hacer, digamos, si salís del trabajo y te vas a tomar algo, es barato, y además de eso, al ser barato, obviamente terminan todos como muy entonados. Te sacan con los pies para adelante, pero vivo, ¿no? Exacto, entonces es como que empiezan a desenvolverse, porque ya sabemos que el inglés es como ahí un poquito medio retraído, pero con esto es como que conoces la verdadera personalidad de ellos, entonces para mí es genial, porque tenés pintas... Tengo muchas preguntas para hacerte, pero no me acuerdo si vos estabas en pareja, ¿no? ¿Te estás en pareja? No, no, no. Ah, no, bueno, entonces te tengo que hacer preguntas. No, estoy separada. Te voy a hacer preguntas, te separaste por ir a los pubs, ¿no? No, te tengo que hacer un par de preguntas que tienen que ver con esto de la conquista en un pub londinense. Vos me imagino que hablas muy bien inglés o por lo menos te haces entender súper. ¿Cómo es eso? Digo, ¿es igual a un bar de acá de Argentina? ¿Hasta qué hora se quedan abiertos? ¿Hay esto de juego de seducción, hombres, mujeres? Bueno, hombres con hombres, digo, ya estamos deconstruidos, pero ¿se da este juego de seducción adentro de un pub? Sí, pero también están como muy metidos en ellos. O sea, si vos vas con un grupo de, no sé, seis amigas y vas con el fin de nos vamos a reír, a pasar al rato, queda como en eso, como en seis amigas divirtiéndose. Pero sí, obviamente, siempre surge de que hay otro grupo de personas y bueno, y se da la charla, ¿no? No te olvides que tienen dos, tres pintas encima y ya está. Ah, pasa lo que pasa. Pero creo que normalmente como que al ir en grupo siempre se mantienen en eso, como se quedan ahí en su caparazón. Nadie rompe el hielo. Pregunta nuestro director, repíteme Fer que no te escuché la pregunta que le quiero transmitir a Débora. Inevitablemente terminan todos hablando en arameo, dices, terminan todos borrachos, ¿no? Sí, es que eso sí. Es así, vos creés que tenés el nivel, o por ejemplo en mi caso, sí, yo hablo inglés, pero vos decís, acá estoy, pero recontrafluida, acá te puedo, no sé, te puedo cantar el himno, todo, todo, porque te sale, te surge, es, no sé. Empezás a hacer, claro. Oíme, y yo si fuera, si estuviera en Londres, te voy a contar lo que haría, perdón lo autorreferenciar, pero te voy a invitar a la pregunta esto. Si yo estuviera en Londres hoy, por ejemplo, me mando solo a un pub, ni con amigo, ni con amiga, nada. Voy solo ahí, me pido, decime vos ahora que me tengo que pedir como para romper ahí, como para empezar a probar un buen trago, y me quedo solo ahí. ¿Hay solos o solas en los pubs también? Digo, quizá en rubro conquista, pero también gente que disfruta el hecho de estar ahí tomando, ¿no? Sí, hay un montón, hay un montón de gente, sí. Vas a comer, porque normalmente hay algunos pubs que solamente venden bebidas, y hay otros que tienen como esto de comida, pero así como muy por arriba, comida, no sé, como el fish and chips y cosas así simples. Entonces hay mucho de esto de que va y se sienta a comer y empieza a comer una cerveza, otra cerveza, otra cerveza, y queda, queda ahí, parado. Oíme, ¿qué pican ahí en el pub? Me pido la cerveza, pero ¿qué dijiste? ¿Qué tipo de platos hay así de al paso? Bueno, la mayoría es fish and chips, que es el pescado con las papas, y también mucha hamburguesa, hamburguesas así, o pizzas, como fácil, ¿viste? Algo sencillito. Bien fácil, bien fácil. Y el tema bebida, ¿solo cerveza o se pide trago? ¿Qué hay en general? No, a mí particularmente yo no soy fan de la cerveza, entonces siempre voy con la cidra. Entonces, perdóname, con lo que acabas de decir, yo no soy muy fan de la cerveza, tachame de la lista de tus amigos, ya, tachame del WhatsApp, porque ¿cómo no te gusta la cerveza, querida? No, nunca me gustó, nunca. ¿Te gusta la cidra, dijiste? Me encanta la cidra. ¿Ah? ¿Y hay buena cidra? No solo me gusta, me encanta, sí. ¿Hay buena cidra en Londres? Sí, hay de sabores, o sea, no tenemos como la cidra, como la que se conoce en Argentina, hay de sabores, tenés mezclas de, no sé, de frutilla y ananá, de lima con frutilla, son súper ricas, súper. Y además tienen más porcentaje de alcohol que la cerveza, entonces es más fácil. Qué barbaridad. O sea, te tenés que ir, está Uber allá también, ¿no? Te vas con un taxi, te volvés con un remis. Sí, 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 hay, hay. Me imagino, me imagino. Che, te hago las últimas y también para salir un poquito del coronavirus y descomprimir. Yo sé que ya charlamos en varias oportunidades, pero hay ciertamente público que se va renovando. Y de comidas en Londres, vos que ya hace un tiempo que estás ahí, ¿qué nos recomendás? La otra vez habías hablado de las galletitas, como de la merienda, yo te había preguntado en función del mito del té de las 5 de la tarde, vos me dijiste que eso no ocurre así, pero cena, almuerzo, ¿qué tenemos que probar? Llegamos a Londres, vamos, en realidad, vamos a, te voy a contar lo que va a pasar. El año que viene, en 2022, cuando ya estemos todos vacunados, diciembre 2022, enero 2023, yo voy a estar llegando a Londres con Carolina Galdeman, mi compañera, y vamos a parar en tu casa, Debbie. Bueno. Vamos a estar un tiempo ahí en tu casa, vos nos vas a... ¿Y qué comemos? ¿Cuál es el primer plato que probamos? Bueno, lo primero que les voy a preparar, si se quedan en casa, les voy a hacer probar las empanadas, obviamente, ¿qué hago yo? Ah, excelente. ¿Pero son empanadas argentinas o les metiste...? Porque van a venir cansados del viaje. No, no, son argentinas, sabores argentinos. Sabores argentinos. Ah, vos te dedicas a eso, ¿no? Sí. Sí, sí, tengo el emprendimiento. ¿Cómo te está yendo? Bien, bien, ahora mejor incluimos milanesas congeladas ahora, así que es como algo tentativo para... Escúchame. Te hago la pregunta, ¿y vos vivís de esto? ¿Vos vivís con tu emprendimiento? Digamos, ¿podés vivir? Tengo también trabajos que hago de actuación porque soy actriz, entonces cuando van saliendo como que voy ahí juntando entre el emprendimiento y un poquito esto de los laburos que salen de actuación o de gráfica de modelo y esas cosas. Me reinteresa lo de... Por ejemplo, el emprendimiento te armaste un Instagram, lo promocionás por redes sociales, ¿cómo hace para enterarse? Entiendo que también le vendés a muchos argentinos o latinos, ¿no? Sí, bueno, lo primero es que hay muchos grupos de Facebook en Londres, o sea, en Reino Unido en sí, entonces siempre trato de hacer promoción ahí y también tengo otros grupos que son de barrios, porque cada barrio es como que tiene su grupito de Facebook, entonces hay también promoción explicando un poco qué es la empanada y la milanesa. Y también sí tengo mi Instagram, que es donde la gente como puede terminar de, digamos, de cerrar el pedido, como ya ir ahí, ver las fotos y hacer el pedido. ¿Y te compran, este, londinenses, ingleses, te compran? Digamos, ¿les gusta esto de que es una empanada? Digamos, ¿hay algo parecido a la empanada? Ya me pregunta Fer, nuestro director, te transmito la pregunta que está buena. ¿Hay algo parecido? Sí, Fer, te cuento. Hay algo muy parecido que es como un pie, que es como la empanada, pero es un poco más grande. Y era lo que solían comer los mineros hace muchos años atrás. Lo que pasa es que son gigantes, son tipo... ¿Relleno de qué? Y la mayoría son o de pollo o de carne. Ah, qué rico, querida. No, tenemos que ir, voy a empezar a ahorrar para el año... Diciembre de 2022, enero. ¿De verdad podemos parar en tu casa? ¿En serio te lo estoy preguntando? Claro que sí, tengo habitación, sillones, almohadas. Lo que sí, traigan abrigo porque sabemos que diciembre y enero es picante. ¿Hay nieve a pleno o no? Y mirá, este año, yo justo estaba en Argentina, pero nevó en enero. Ah, mirá. Entre enero o en febrero fue, por ahí. Yo estaba ya por volver de vuelta de las vacaciones. ¿10 bajo cero de temperatura más o menos? No, 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 hasta 5 ponele, como mucho. ¿La bancamos, no, con ropa térmica y eso? ¿Te la bancás? Sí, sí, para patear la ciudad seguro. Me encantó. Che, antes de despedirte, ¿me mostrás un poco más de tu casa? ¿Podemos verte ahí? ¿Tenés una compu o un teléfono? Tengo el teléfono. A ver, podemos, no sé, lo que quieras mostrar de tu casa, que está bueno. Lo que quieras mostrar, bueno, lo llevo al jardín, que es una de las cosas más lindas. Dale, contanos vos, habla vos, trabaja un poco, Débora. Bueno, por ahí al fondo tenemos en la cocina comedor, ahí el tender, porque, bueno, ama de casa siempre, ¿no? Madre, limpiando la ropa, todo. Me voy a sacar las medias porque está mojado acá el piso, no sé si ven. Ah, mirá. Bueno, acá tenemos el jardincito, acá vecino que, todo en la parte donde yo vivo, los edificios, son tres departamentos, son todos españoles. Venezolano, colombiano y arriba los chicos son españoles, así que tengo unos vecinos de lujo. Bueno, el pasto, si alguien quiere venir a colaborar a cortar, bienvenido. Y miren, allá está saliendo el solcito, el reflejo. O sea que ese lugar, ¿en qué lugar puntual estás? El barrio, ¿cómo se llama? El barrio se llama Cricketwood, es el noroeste de Londres. Noroeste de Londres, por lo que vemos es bastante tranqui. Súper, súper, súper tranquilo. Y de ahí para ir a... Mi ventana... Perdón, perdón, decime vos, decime vos. No, digo, mi ventana da a la calle, a ver, yo les muestro. A ver, dale, muestranos todo, por favor. Dale. Vale, mi ventana da a la calle y como que no se escucha absolutamente nada. O sea, no hay ruido. A ver, está buenísimo. Ah, estás en una planta baja. Ah, buenísimo. Entonces es como el ventanaya de por sí es gigante, que entra una luz hermosa en el verano. Che, y tema inseguridad, me preguntan acá también, porque mostrame de nuevo la ventana. No hay reja, no hay nada ahí, ¿no? ¿Para qué voy para atrás? Perdona que te estamos mareando, pero el tema de inseguridad, digo, no hay inseguridad. O sea, no hay riesgo que te rompan ese vidrio, nada. Bueno, puede, ¿no? Pero la verdad que yo ya no vivo con ese miedo acá. Porque es como muy normal y si te pones a comparar, hay un montón de casas que están relativamente mejor, digamos, a la visual que esta. Claro. Entonces, las probabilidades pueden ser como pocas. Pero al principio me costó porque no tenemos rejas, no tenemos persianos. O sea, literalmente, si vos venís a golpearme la ventana de afuera, es mi habitación. Claro, claro. En el verano dejaba las ventanas abiertas porque hacía mucho calor, estaba muy insoportable. Y dejaba las ventanas abiertas y nada. Te quiero hacer la última pregunta, capaz que es indiscreta y podés no contestarme, pero está bueno. Me parece que la gente le va a interesar y se va a hacer esta misma pregunta. ¿Cuánto te sale? No sé si alquilás ahí porque está re linda tu casa, la vemos amplia, está buenísima. En general, cuando hacemos este tipo de notas, la gente nos cuenta que está compartiendo una habitación con otro, que está viviendo en un lugar súper chiquitito. Vemos que es recálida tu casa. ¿Cuánto cuesta alquilar una casa así? Danos un número si querés y si no, no hay problema. Bueno, eso siempre va a depender mucho por la zona por la que vivas. Yo estoy en el noroeste, como dije, en una zona dos, ahí como rozando lo tres. Entonces eso como que tiene un valor como menos a que vivir, digamos, en la zona uno. Por el alquiler de la casa yo pago mil setecientas libras. Tiene las expensas incluidas, lo que llaman bills. Y la verdad que por el espacio que tengo, para mí es caro. ¿Me ayudás con la conversión? ¿En dólares cuánto sería? Es mucho lío, ¿no? Y en dólares, no, pará, y más o menos, un poquitito menos de dos mil dólares. Más o menos. Ajá. O sí, dos mil, sí. Siempre tirando para arriba. Claro, uno cuando escucha acá en Argentina dos mil dólares se asusta, ¿no? Pero también es cierto que vos ganás en dólares, digo, o en libras en este caso. Y digo, te alcanza, digo, trabajando con los laburos que te salen de actriz, más tu emprendimiento de venta de empanadas, vivís bien. Sí, sí, sí. La verdad que al principio, como todos, empecé viviendo en casa compartida, porque es algo que quizás te tenés que acostumbrar, ¿no? No es fácil poder alquilar tu casa. Y hoy en día, ya después de tantos años de vivir acá, como que digo, bueno, me puedo dar el lujo de vivir sola. Ya la vengo remando hace bastante, entonces se puede. Y además tengo a Simón, que tiene cuatro, y ya también necesita su habitación y su espacio, ¿no? Sí, ahora sí la última. Adrián Canepa, que es nuestro productor, también traslada una buena pregunta que tiene que ver con lo que... el fantasma del Brexit, ¿no? Veníamos hablando de eso las veces anteriores con vos, este rompimiento con la Unión Europea. ¿Cómo repercutió? ¿Cómo lo están pasando ustedes ahora? ¿Y si se nota en el hecho de productos que ya escasean en el súper? Digo, ¿se nota en la vida cotidiana esto? No. No. Para mí, para mí no. Yo suelo ir bastante al supermercado porque hago las compras para las empanadas y demás. Y los precios se mantienen relativamente igual. Se sigue consiguiendo, digamos, cosas que vienen de afuera. Creo que la parte como más afectada que se puede llegar a notar es la gente que quería venir a vivir a este lado. Claro, claro. Eso sí. Claro, ahí está la complicación total. Sí. Pero vos no sentiste ningún movimiento económico en el bolsillo de la vida cotidiana. No. No. Che, Débora, siempre es un gusto hablar con vos, de verdad. Te agradezco también, no nos conocemos con Débora, le cuenta la audiencia, pero me parece que también está bueno descomprimir un poco y este tipo de charlas que sean más informales. Te agradezco que te tomes en broma las cosas que te digo porque tienen que ver también con que sea más fluida la entrevista. Te mando un beso, pero lo que te dije de ir a tu casa a parar es verdad, ¿eh? Pero, por favor, tenés mi número. No sé si me seguís en Instagram vos, pero bueno. ¿Cómo te seguimos en Instagram? Ya te estoy siguiendo. ¿Cómo te seguimos? Bueno, por favor, vayan a seguirme en Instagram. Soy Archie in London. Y ahí va, es una fiesta el Instagram, así que vengan. Y vos y Caro son más que bienvenidos, así que obvio. Ya te estoy siguiendo. Bueno, Débora, un gusto como siempre. Te mando un beso grande. Dale, que tengan buenas noches. Hasta luego. Chau, chau. Aquí estaba Débora Frasino en vivo en Londres. Tres y media de la mañana de Argentina. Las seis y media de la mañana del sábado en Londres.